Y por qué adoraste para ti, todo este amor que te aleja, para mí no te despliega. Y por qué adoraste para ti, todo este amor que te aleja, para mí no te despliega. Y por qué adoraste para ti, todo este amor que te aleja, para mí no te despliega. Y por qué adoraste para ti, todo este amor que te aleja, para mí no te despliega. Y por qué adoraste para mí no te despliega.